Calimán Caballero con los hombres Galante con las mujeres Pierno con los muertos Implacable con los malvados Así es, Calimán, el hombre increíble En su nueva aventura El Valle de los Vampiros El Valle de los Vampiros Interpretado estelarmente Por la bella actriz del cine nacional Carmelita González Eduardo Arosamena Luis de Alba Ofelia de la Fuente Getty Valdés Y como narrador Isidro Olase E interpretando a Calimán El propio Calimán Un libreto original de Víctor Fox Calimán 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 Y su inseparable Y pequeño amigo Solín Se encuentran en Londres La hermosa ciudad del viejo mundo El espíritu aventurero de nuestros personajes Los llevaba a recorrer esa maravillosa ciudad Y en su primer día Concertaban una cita con un viejo amigo de Calimán Ser Frederick Un respetable anciano Quien parecía vivir momentos de intensa inquietud En el amplio y lujoso salón de aquel club exclusivo Donde se reunían únicamente la nobleza La presencia de Calimán Y el pequeño Solín Causaba extrañeza Un tanto por la singular indumentaria de Calimán Vestido impecablemente a la usanza hindú Y otra Por la presencia de un muchacho en aquel lugar En el que se observaban reglas inquebrantables Que vetaban la entrada a pequeños visitantes El sol de la mañana Entraba cálidamente por el amplio ventanal El gorjeo de los pájaros Llegaba como singular concierto Hasta aquellos salones envueltos En un ambiente de aristócrata silencio Ser Frederick Hombre de aspecto distinguido Permanecía inmóvil en el amplio sillón De terciopelo rojo Frente a él Resaltaba la atlética figura de Calimán Arrellanado en el cómodo sillón Su blanco traje de seda de corte hindú Ponía un toque de exotismo a aquella escena El pequeño Solín Sentado al lado de Calimán Miraba mustiamente hacia la calle Y suspiraba presintiendo Que la charla sería larga Y perdería así la ocasión de recorrer la ciudad En aquel primer día de estancia Calimán Sostenía entre sus recias y musculosas manos La fina cigarrera de oro Y ofrecía al anciano Uno de los aromáticos cigarrillos turcos Peculiares de Calimán Excelente tabaco Al aspirar su aroma Recuerdo los años idos Es curioso como un cigarrillo Nos hace recordar épocas mejores Estos mismos cigarrillos Eran los que usted, Calimán Nos ofrecía aquella tarde En que nos encontrábamos reunidos En el palacio del Rajae Así en el Dalal Ah, ¿lo recuerdas? Por supuesto, sí Planeábamos nuestra cacería del día siguiente Exactamente La cacería del tigre real de Bengala Uh, fue una expedición maravillosa Montados en elefantes Nos internamos en busca de la presa Y fue usted, amigo Calimán Que cobró la primera pieza Me acuerdo mucho Un gigantesco tigre de Bengala Que cayó fulminado Con una bala en medio de los dos ojos Bueno, un tiro verdaderamente asombroso, ¿eh? Usted también hizo gala de su excelente Eh, tiro, señor Recuerda que el Rajae estuvo en peligro de muerte Oh, sí El desdichado tuvo la mala ocurrencia De apartarse de la expedición Y pronto se vio sorprendido por un tigre La fiera se lanzó sobre él Sin darle tiempo siquiera A preparar su rifle Sí Y fue usted precisamente Quien abatió a la fiera Con certero disparo El tigre cayó muerto A escasos centímetros del Raja Quien sintió volver a nacer Cuán agradecido le estuvo siempre Y le demostró su agradecimiento Obsequiándole a dos de sus más hermosas mujeres de la reina Oh, sí Lo recuerdo Y realmente estuve en un aprieto No sabía qué hacer con aquellas dos mujeres tan hermosas y sumisas Yo no podía regresar a Londres trayendo en mi equipaje a dos esclavas Y si la rechazaba Pues hubiera sido una gran ofensa a nuestro amigo el Raja Es verdad Recuerdo la angustia que viví Sí ¿Y qué fue lo que hizo con las dos esclavas, señor? Pues se escucha, muchacho Fue Calimán quien me libró de aquel compromiso Tuvo una maravillosa idea ¿De verdad? ¿Qué fue Calimán? Bueno, pues en realidad fue lo más sensato Sir Frederick aceptó aquel obsequio Pero una vez que abandonamos el palacio del Raja Las hermosas mujeres quedaron en libertad Recuerdo que lloraban de emoción al sentirse libres Y besaron emocionadas las manos de Sir Frederick ¡Qué tiempos más hermosos, Calimán! Es verdad, sí Y ahora todo ha cambiado Ha cambiado mucho La sonrisa de ignorante felicidad se borró de aquel rostro surcado por las arrugas Sir Frederick ocultó la cara como si temiera revelar un secreto Que pugnaba por brotar de aquellos labios que tenían la huella del tiempo Los azules ojos de Calimán se clavaron escudriñantes en el rostro del viejo amigo Y sus labios se movieron suavemente al decir ¿Está usted en problemas, Sir Frederick? ¿Problemas? Ah, sí Advierto una inquietud Una zozobra que lo hace titular ¿Qué sucede, herido mío? Vamos y revela ese secreto que guarda en su corazón Hablé con entera confianza, puesto que para eso estoy a su lado Sí, es cierto En realidad, quise que estuviera conmigo ahora porque Calimán ¿Qué pensaría usted si le dijera que Estoy próximo a él? Los ojos del anciano se clavaron con expresión dramática en el rostro de Calimán El humo del cigarrillo turco Se elevaba en espiral envolviendo el rostro de Sir Frederick Que adquiría un gesto dramático ¿Es decir que su vida está amenazada por alguien? Vamos ¿Eso es, amigo mío? ¿Es usted víctima de una amenaza de muerte? O le ruego me diga toda la verdad Lo escucho Sir Frederick Espiró con fuerza el humo del cigarrillo De sus labios resecos escapó un pálido espiral azuloso Mientras sus temblorosas manos aplastaron temerosas la colilla en el cenicero de bronce Luego Sus ojos se fijaron en Calimán Sí Mi vida está amenazada mortalmente Tengo los minutos contados Le escucho Oh, pero no piense que se trata de la amenaza de algún criminal No Es algo más simple Pero más efectivo, Calimán Soy víctima De un mal inocurable Algo contra lo que la ciencia en vano trata de luchar Algo que avanza por todo mi cuerpo Y mine el organismo inexorablemente ¿Está usted seguro? Completamente Los médicos me dan dos o tres meses de vida No más Oh, pero no crea que me asusta la muerte No A mi edad Es la consecuencia lógica No No el temor a la muerte Lo que me ha hecho Llamarlo a usted, amigo Calimán Es algo más dramático Hoy en día lo escucho Estoy arruinado Comprende Arruinado Vaya Jamás lo creería Su fortuna era una de las más cuantiosas en Europa Sus pies realmente no tenían medida y... Todo Todo lo he perdido Oh Enumerar los fracasos financieros Las malas inversiones Sería demasiado largo y... Inútil No No basta concluir con esa palabra Arruinado Mis fintas Los castillos de Romter Fueron vendidos hace tiempo La casa que ahora habito está hipotecada y... Mis múltiples acreedores Esperan ansiosos mi muerte para devorar mi seguro de vida Que respalda algunos miles de libras esterlinas Si Pese a todo Cuando yo muera Ninguna cuenta quedará por saldar La cantidad de mi seguro de vida servirá para liquidarlo todo Todo Bajo ese punto Mi reputación Pues quedará en un córne Y sin embargo Necesito una fuerte cantidad de dinero Una suma que asegure para siempre la vida de mi hija Alice Recuerda usted a mi hija La pequeña Alice Hay que olvidarla Una graciosa chiquilla que jugaba en mis piernas Y siempre exigía que le contara alguna historia antes de dormir La pequeña Alice Es ahora una mujer de veinte años La más dulce La más buena de las hijas Que a mi muerte quedará en el más completo desamparo Tiene una herencia mucho más valiosa que el dinero Su nombre Su ilustre apellido Si Pero en estos tiempos de poco sirve un título nobiliario No importa un ilustre apellido Si a mi muerte quedará en la más completa miseria O es angustiosa mi situación Desesperante y terrible Y no tengo a nadie a quien recurrir más que a usted A usted amigo mío Su confianza me llena de satisfacción sir Frederick Y permítame poner A sus órdenes mi fortuna Calimán Es lo mismo que usted haría en mi casa Ahora mismo puedo extenderle un cheque en blanco No, no, no amigo Calimán Realmente No me he explicado No deseo obtener un préstamo ni algo parecido No quiero abusar De nuestra amistad Recibiendo un dinero que jamás habría de pagar No Me sentiría muy honrado si usted la aceptó No, no, Calimán Comprenda usted Sería No tanto humillante Vergonzoso para mí que al final de la vida Lucrase bajo el nombre de la amistad No No, no, no Escuche Escuche el favor que necesito de usted Sí, y Quiero Ofrecerle en venta una joya ¿Cómo? La última de mis joyas Pero la más valiosa Durante años La he guardado fielmente Y pensaba dejarla como herencia a mi hija Pero Sé que tratarían de aprovecharse de la situación Y pagarle A un precio íntimo El mundo está lleno de sinvergüenzas Que tratarán de estafar a mi hija No No es a usted a quien debo venderle esa joya Acepta el precio que usted fije Sin saber qué clase de joya es O si pertenece a usted Es motivo suficiente para... O su confianza es excesiva, Calimán Pero antes debo advertirle algo La transacción en extraña peligro Peligro Al adquirir esa joya Automáticamente usted está comprando peligro Toda una tradición de muerte De sangre De maldiciones que acompañaban al dueño de esa joya Créanle que No es ajeno al decirle que Si usted compra esa joya Estará en peligro Tenerte La charla adquiría matices dramáticos Y plenos de suspenso El pequeño Solín se había olvidado De su afán de pasear por la ciudad Y no perder el tiempo en aquel aristocrático club Ahora Sus ojos negros y mi barachos Estaban fijos en Sir Frederick Que permanecía inmóvil Mirando fijamente a Calimán ¿Y qué joya es esa que entraña peligro de muerte a su dueño? ¿Ha oído hablar de... La Esmeralda Romano? Oh, sí, sí La famosa Esmeralda Romano Una de las piezas más valiosas Una de las esmeraldas De más puros matices y cortes perfectos Que hacen singular, sí Una joya que tiene toda una tradición de sangre y muerte Siempre Inexorablemente todo aquel que ha sido dueño de esa Esmeralda maldita Ha sufrido la muerte violenta Sí, conozco la historia Y todo aquel que la ha tenido en sus manos Muere trágicamente Es toda una leyenda Data del siglo pasado Se dice que el primero En adquirir esa Esmeralda Fue El zar Iván Romano Exacto Se cuenta que el zar Romano Supo que un hombre Llegado del oriente Poseía La más hermosa Esmeralda Que jamás había visto Su dueño Un hombre riquísimo Se negó a vender dicha joya Y el zar Romano Mandó asesinarlo Para apoderarse de la Esmeralda Que a partir de entonces La llamó Romano Sí Con la muerte de ese hombre Empezó la La huella de San Sí Tres meses más tarde El zar Romano Fue envenenado La Esmeralda pasó a manos De su esposa La Sarina Federica Quien pereció ahogada Luego la joya estuvo en poder Del menor de la dinastía Romano Quien fue acuchilleado Una noche en San Petersburgo Durante años La Esmeralda Romano Permaneció en el tesoro del zar Sin que se cumpliera la maldición Hasta el día en que fue asesinado Por los bolcheviques Después Nuevamente se perdió El rastro de la Esmeralda Se asegura Aunque sin pruebas Que la joya estuvo en poder De varios bolcheviques Triunfantes de la revolución Y todos Sin faltar uno Fueron muriendo trágicamente Cuando poseían la Esmeralda ¿Y cómo fue que la Esmeralda Maldita llegó a sus manos? Una noche De esto hace treinta años Disfrutando de unas vacaciones En Liverpool Encontré a un hombre extraño Al parecer Un marino Quien parecía víctima De una persecución Me abordó ofreciéndome En venta Una joya de gran valor Al principio Rechacé la oferta Pensando Que se trataba De alguna estafa Pero Fue entonces Cuando me mostró la joya Jamás mis ojos Habían visto Una Esmeralda De tan hermosos matices Ni jardines Tan perfectos Bueno No pude ocultar Que nació En mí Un deseo Imperioso De adquirir Aquella joya Que brillaba En mis manos Como un pedazo De mar Y un braquel Aseguró Que se trataba De la Esmeralda Romanov Yo dudé Y sin embargo Acepté comprarla Porque era en realidad Una pieza valiosísima Entregué a aquel hombre Veinte mil dólares En efectivo Al día siguiente Consulté catálogos De joyas famosas Y lleno de admiración Certifiqué que la Esmeralda Era la auténtica Romanov Para estar en completa seguridad Recurrí a un amigo mío Experto joyero Quien sin titube alguno Confirmó mis sospechas Era yo el dueño De la Esmeralda Maldita Romanov Bien ¿Y qué fue del hombre Que se la vendió? Lo supe varios días Más tarde Era un alto jefe militar Turco Que escapaba De una persecución política La policía La policía Lo identificó plenamente Dice usted La policía Sí, sí Encontraron su identificación En el cadáver A quien Murió trágicamente Fue arrollado Por un perrocarril Que materialmente Que materialmente Lo decoyó Cumpliéndose así La tradición De sangre y muerte Exacto Una vez más La Esmeralda Maldita Romanov Se teñía de sangre Esa es la joya Que le ofrezco En venta Amigo Calimán Ahora comprenderá Por qué le dije Que al adquirirla Compraba usted Una leyenda De sangre y muerte Y un peligro De ser La nueva víctima De la Esmeralda Maldita Por supuesto que Está usted En el derecho De rechazar O aceptar Mi oferta Una mueca De inquietud Ensobreció El rostro Del anciano Calimán Lo miraba Serenamente Fue entonces Cuando el pequeño Solín Creyó oportuno Intervenir En aquella Singular charla Calimán Si Vamos Que sucede Solín Te escucho Creo que No habrá Peligro alguno Si compras Esa joya Señor De veras Lo crees Escucha A usted Amigo Sir Frederick El pequeño Solín No hace caso De la leyenda Asegura Que no hay Peligro No No hay Peligro Porque creo Que La leyenda De sangre y muerte Ha terminado ¿Qué dices Muchacho Señor Usted Recibió Esta Conta Hace Treinta Años Correcto Si Correcto Bien Y aún Está usted Vivo El anciano Reaccionó Sorprendido Y un tanto Confuso Los azules Ojos De Calimán Brillaron De alegría Al decir Bravo Solín Excelente Observación Has hecho Es cierto Lo que Dices Usted Si Frederick Ha tenido En su poder La Esmeralda Romanov Durante treinta Años Y Voy a morir Calimán O tal vez Si Sus sospechas Se confirman Por desgracia Pero Su muerte Sería natural Nunca violenta Es cierto Cobra Solís Es cierto He tenido Mis manos La joya Maldita Y la leyenda No se ha cumplido Moriré De muerte Natural Y Excelente Visión Muchacho Excelente Observación Has hecho Tal vez La maldición De la Esmeralda Ha cesado Y Y Calimán Puede comprar Esa joya Sin riesgo De morir Lo he escuchado Sir Frederick Mi pequeño amigo Acepta el trato Y yo lo secundo La Esmeralda Maldita Romanov Será Mía Sir Frederick Sir Frederick Se incorporó Del sillón Lentamente Su rostro Estaba iluminado Por una sonrisa De confianza Al decir La cites Esta noche A las 10 En mi casa Amigo Calimán Y ahí estaré Sir Frederick Que con un cheque Por 20 mil dólares Hoy entonces Me sentiré Realmente tranquilo Sabiendo que ¿Qué sucede Sir Frederick? El anciano Palidecía de pronto Miraba por el amplio Ventanal Hacia un hombre Que parecía Vigilar desde la calle Calimán observó El nerviosismo De Sir Frederick Y ¿Qué sucede Amigo mío? ¿Acaso que el hombre Lo conoce a usted? No, no, no Por supuesto que no Yo no conozco a ese hombre Que mira fijamente Hacia la ventana ¿Por qué había de conocerlo? Bien Me despido de usted Calimán Hasta esta noche A las 10 Y Mucho gusto en verlo Hasta entonces Amigo mío Calimán ¿Te fijaste Que Sir Frederick Palideció Al ver a aquel hombre Que está en la calle? Fue muy notorio Sí Mira Ahora el hombre se va Es extremadamente alto Mal vestido Se diría que es un delincuente Sí Se aleja Mira Cogía de la pierna derecha Sí Algo que lo hace muy peculiar Pero ¿Cómo es posible Que Sir Frederick Pueda tener amistad Con un hombre De aspecto Mísero Y sobre todo ¿Por qué se puso Tan nervioso Al darse cuenta Que ese hombre Lo miraba desde la calle? Es extraño Muy extraño Esa noche El autoesporte Calimán Recorría las solitarias Calles de un barrio Aristócrata Lejos Sonaba El Big Ben Eh, somos puntuales A la cita Salim Son las 10 de la noche ¿Esa está la mansión De Sir Frederick Sí, sí, sí Muchacho Anda Llamemos a la puerta De una vez Sí, señor Nadie abre Y toda la mansión Está en tinieblas Es extraño Tal vez La maldición De esa Esmeralda Romanov Se ha cumplido Tal vez Sir Frederick Es víctima De la violencia ¿Qué ha ocurrido Con Sir Frederick? ¿Se ha cumplido Una vez más La maldición De la Esmeralda Maldita? ¿Qué peligros Esperan a Calimán Y a Solín Aquella noche? ¿Quieres el siniestro Cojo Que vigilaba A Sir Frederick? ¿Qué misterios Y crímenes Surgirán Esa noche Bajo las sombras De Londres? En nuestro próximo programa Habrá más emoción Y misterio En el Valle De los Vampiros Y recuerde Donde se haya Una injusticia Que reparar O la emoción De una aventura O la belleza De una mujer Ahí está Calimán El hombre Increíble